Cuando vos tenés hijos grandes, hablo como me pasa a mí, y los pibes viven con los huevos en la garganta, de mal humor, siempre ajustados, y no llegan a fin de mes. Y nadie piensa, ¿viste que en este país nadie piensa en el bienestar de los ciudadanos? No, claro. Vamos a ver qué hace este gobierno, pero la verdad que hasta ahora se han cagado en el bienestar de la gente. Pero ¿saben que cuando llegan, usted sabe que cuando usted llega al poder, no llega para mostrar a los amigos, ni para premiar a los que le pusieron los votos, usted llega para ayudarme a mí. A ver, lejos de decir vamos hay qué, y tienen que pagar, usted tiene que decir les voy a solucionar esto, les voy a hacer esto, les voy a dar lo que no le dieron, porque ya no hay excusa. Que era un país joven, ya está. Que 36 años de democracia es poco, ya está. Ahora tienen que laburar. Y yo veo que los políticos, ayer escuché a Macri en el discurso final, que era también toda una edición, a mí me hubiera gustado de cara a la gente, más que mostrar los videos, pero bueno, una edición de lo que se hizo. Y yo miraba todo lo que se hizo, y era como que si mi papá no me da de comer, y me dice, pero mirá, hicimos la losa, pusimos la ventana, losa radiante, está bien papá, pero no comemos. ¿Entendés? O sea, a la gente, que es lo que te pide y no entendió, y ojo que mañana voy a la marcha, te lo está diciendo un tipo que lo votó, que creo que tiene más valor que lo diga el que lo votó, que el que le pegó durante cuatro años. La realidad, chicos, es que el que nunca se bañó con agua fría, esto lo dije antes que suba, ¿te acordás, Bebo, que lo dije antes que suba? Sí, hace bastante tiempo. Antes que suba, más que le digo, el que no se bañó nunca con agua fría, no sabe lo que es el frío, el que no pasó hambre, no sabe lo que sea el hambre. Este Marquitos Peña, ¿vos te crees que tiene idea? Cuando la chica de la casa le dice que trabaja en la casa, uno, dos, cinco, no llego y le dice, ¿cómo no llegas? No te entiendo. ¿Y lo que ganaste? ¿Y la plata que hiciste? Mirá, yo tengo trabajando en casa una señora y trajo a las hijas de Paraguay. Y ayer le dije, escúchame, Vicky, está muy flaquita tus hijas. Y me dice, no, porque en Paraguay hace mucho calor y te aspiran mucho. Pero realmente, vos tenés que mirar las hijas del que trabaja con vos como están. No al que trabaja con vos. Vos tenés que mirar a los hijos. Si los hijos están felices, o no, Willy, si los hijos están felices, si los hijos tienen regalos de fin de año, si los hijos tienen pan dulce, no al que labura, porque el que labura por ahí dice, no, está todo bien, gracias. Pero los hijos no están felices. Entonces realmente, tengo que, y te juro, mañana voy a la marcha y no me estoy pasando de bando y lo voy a apoyar a Macri en la oposición, sanamente, pero es una mierda cuando no se piensa en el hambre de la gente, en el frío de la gente. Pero tampoco, se lo digo a Macri ahora, se lo digo a Cristina ayer, cuando andaba con las perlas y la cartera de Louis Vuitton y la gente se moría de hambre. Se lo digo a todos los que nos gobernaron, a De la Rúa, cuando los hijos salían todas las noches a putanear y con la guita nuestra, con los pérfidos, andaban, no había boliche que no los vea y uno se ríe, ¿no? Pero con lo que gastaba Junior en una carrera de esa que hacía de rally, comían 100 pibes. Con lo que gastaba la Ferrari de nafta para ir a Mar del Plata y volver con la rubita, la de Molochi, y nosotros lo tomamos como una joda. Que el viejo baboso se esté culiando minas en la quinta, era como una gracia, ¿viste? Y eso no quita que no haya tenido la mejor presidencia, la primera etapa fue la mejor presidencia argentina. Cuando en la época de Alfonsín, un tipo como Moró, en un año, cambió de alquilar una casa frente al casa, un departamento de un ambiente, hecho mierda, a comprarse la casa del almirante Quijano. Algo pasó, ¿viste? Un crédito al banco hipotecario. Entonces, en la época de Alfonsín, todos los que militaban para Moró, compraron casa, los longos, todo con crédito al banco hipotecario. Tipos que no laburaron nunca. Entonces, realmente, o sea, laburaron mucho pero nunca levantaron cabezas. Quiero ser honesto. Entonces, eran esos pibes que siempre estaban con la escalera pintando casas. Y aparecieron con un chalecito en San Isidro. Entonces, realmente, no es un invento, la falta de respeto al pueblo, no es un invento de los últimos 15 años. Es un viejo invento porque además, si te querés remontar más atrás, el golpe de estado de Videla, sin justificarlo, no fue porque el gobierno de Isabel Martínez de Perón era un vergel. Y además, cuando ves montoneros que son trillonarios, no millonarios, trillonarios. Entonces, y cuando el gordo Galimberti me confesó que había ido a buscar los 60 millones de dólares a Cuba de los secuestros, y Fidel se había quedado con una gran parte. Cuando vos sabés que todos hicieron negocios con la Argentina, cuando vos sabés que Puerto Madero está lleno de intendentes del conurbano, cuando vos sabés que cualquier gato salvaje se casa con un político y aparece con chofer en una BM 4x4, 0 kilómetros, cuando vos ves cómo los demás producen. Hoy hablaba con mi hijo y le decía no te comas el discurso K, hijo, porque él votó a Cristina, ah, Alberto, el discurso que es tierra arrasada, dice, no te comas el discurso M. A veces es bueno hablar con los hijos cara a cara y frontalmente. En mi casa cada uno tiene libertad de pensar lo que quiera. No los mando a votar a Mauricio ni los mandé a votar a Alfonsín, pero realmente cuando vos tenés un empleado mirá cómo vive el hijo para saber si le estás pagando bien y repito, no pueden hablar de hambre los que comen todos los días ni pueden hablar de frío los que tienen calefacción central ni pueden hablar de bañarse con agua fría porque debe ser porque se rompió el termotanque pero no porque no tienen plata ni para el gas entonces hay una desigualdad hay una desigualdad muy grande en la gente en la Argentina y hay un falso concepto acá creemos que estamos votando gente de sangre azul para que en un caballo y con armadura salve a la Argentina del ataque uruguayo y realmente no necesitamos señores feudales lo que necesitamos son tipos que se arremanguen que no nos caguen a pedos que nos hablen igual a igual una FIP que si no tenemos plata nos digan bueno paguen en cuota o paguen como puedan pero o no paguen porque los demás no pagan o sea si los demás no pagan y usted los perdona no me va a pagar todo a mí que soy el boludo de la película y si tenemos algo porque lo hicimos laburando no tengo por qué cortarlo en porciones para el enfrente corte usted la suya no la mía haga política con su plata no con la mía ayude a los indigentes con la que usted les robó no con la mía entonces nos estamos dando cuenta lamentablemente con Alfonsín incluido que los 37 38 años de democracia han sido un caldo de cultivo de perdedores inútiles ineptos sinvergüenzas ladrones atorrantes inescrupulosos y por qué llegó hasta acá porque de golpe ayer veo un montón de caras que ya no son porque un día vendrán caras extrañas con su limosna de alivio a mi tormento todo es mentira mentira es el lamento no eran las mismas caras que llegan con los mismos rostros los mismos antifaces y los mismos inescrupulos a llevarse lo que queda en la Argentina entonces un pueblo que cada vez somos menos los que comemos cada vez estamos más saqueados y el que come tiene que dividir con los hijos y con los padres y con algún diputado algún senador y algún amante como siempre digo lo que gana y cuando no hay aumento recién me hablaba con mi hijo digo es que no hay aumento hay que conformarse porque haya trabajo y nada más y ni con Cristina y ni con Macri y ni con nadie entonces ayer Macri mostraba los puentes y otra vez sacaron a Vaca Muerta que esa Vaca Muerta ya larga gusano por los cuatro costados porque se habla mucho y se hace poco y la gente que no come mañana es como a mí me pasó con Alfonsín el no tener para comer mañana con mis hijos y cuando alguien te dice a lo mejor dentro de 20 días me contestan por un laburo decís no llego con vida es hoy y ahora entonces en esa desesperación ves que te dice hemos hecho hemos hecho el 43% el 28% que mierda me importa el 28% es lo que siempre le digo al bebo no me hables de 43% de 28% de 36% puedo comprar un kilo de carne no puedo comprar nada más punto y aparte no me vengas con cuenta no por él los economistas no porque el 8% y si le exportamos tomate y nos abren la cuota del Hilton no me boludees más pelotudo decime el nombre que tiene ocho mangos en el bolsillo le habla del 3,4% el índice de estudio que me estás hablando tarado hablame claramente de lo que me está pasando en mi economía pequeña de todos los días donde de golpe uno gana lo mismo que hace 3 años y el tomate ya subió 2000 veces y el tomate es un lujo en un país donde crece tomate no es posible que uno mire el tomate como una lupa por eso quería hacer este editorial de la mañana diciendo que primero que me decepciona mucho que lleguen las mismas caras y segundo que me desilusionó mucho el presidente ayer contándome la cantidad de cemento que metió en todos lados pero en cambio de meter cemento en todos lados hay que meter comida en la panza de la gente porque es verdad que hace falta rutas para llegar al supermercado pero para qué mierda querés llegar al supermercado si cuando llegás no tenés nada para comprar para qué mierda querés llegar al hospital si cuando llegás no hay tomógrafo no hay vendas no hay gasas no hay plata y tenés que hacer 8 horas de cola para que te atienda el médico que tampoco hay para qué carajo quiero que haya aeroportos nuevos si yo no me hubiera a ningún lado porque los aviones van vacíos o llenos de turistas porque yo no tengo un peso ni para ir a Mar del Plata para qué carajo quiero tanto cemento mierda si no tengo para poner un pedazo de carne y que hay que una vez por semana en el país de las vacas una vez por semana podés comer un pedazo de carne podrida que te dan en oferta por eso digo que hay que hacer un mea culpa y sacudir la cabeza y ayer y no me sirve que un presidente diga algunas cosas no me salieron precisamente no te salió la principal que la gente coma porque es como te repito para ser presidente hay que tener un hogar y cuando vos llegás a tu casa y le decís a tus hijos mire hice la loza les hice la habitación les hice la biblioteca les compré la computadora papá hace 10 días que no comemos bueno en eso fallé pero todo lo demás me salió fenómeno decir papá anda a la puta que te parió entonces realmente le digo a estos que suben y mucha gente en la calle me dice vos no tenés miedo que votaste a Macri que te rajen digo lo que tienen que tener miedo son ellos tienen que hacer las cosas perfectas porque tienen un montón de gente con la boca abierta como los pichones cuando vuelve el pájaro al nido esperando que le den de comer y prometieron que le van a dar de comer o sea se tienen que preocupar más que por perseguir a los periodistas por llevarle la lombriz al nido porque el pueblo está hambreado y es una vergüenza que hayan llegado a hambrear a la Argentina es una vergüenza que en un país pujante que en 1930 estaba cabeza a cabeza con Estados Unidos para hacer potencia en un país donde lo que nos sobraba era la comida este hoy estemos hablando de hambre es una vergüenza que en la Argentina se esté hablando de hambre es una falta de dignidad de Macri es una falta de dignidad de Cristina que va a cagar a pedo al jurado en cambio de explicar que hizo con la guita que se llevaron todos los amigos es una vergüenza que en este país la gente anda y como crota por la calle porque le robaron no porque se gobernó mal ni porque atacaron los norteamericanos el imperio ni porque vinieron los ingleses a quedarse con las malas no, está mal porque los verdaderos enemigos de la Argentina los tenemos adentro de cuello y corbata y están en la Casa Rosada y están en el Congreso y están en los ministerios y están hace 35 años saqueando sin piedad a la Argentina y son una manga de hijos de puta y muchos de esos hijos de puta volvieron con un canadurismo increíble a darnos cátedra de cómo tenemos que vivir con un canadurismo y